un mercado gastronómico de barrio dentro de un centro comercial y vea plaza claro el segundo piso venga acá que se llama localidad artesanal puros restaurantes de barrio venga les mostramos les vamos a mostrar postres y unos platanitos asados al horno localidad en el segundo piso de plaza claro les recuerdo que nuestro presupuesto subió 5 mil hasta que quedan 50 mil pesos 50 mil pesos les presento a los odontólogos que dejaron la odontología y se dedicaron a vender canoas de plátano maduro al horno y qué rico qué pasa acá estamos en canoas dentro de localidad en el comercial plaza claro que se encuentra la gente acá tan sabroso aquí toño encuentran platanito asado en horno en horno de piedra si es un platanito alguna comida bastante artesanal y el combo el combo va con dos platanitos asados en horno de leña y no que es pollo con champiñones en sasa napolitana y el otro es con peperoni bococini y queso mozzarella y eso vale 50 mil colombian pesos acompañado con una entradita de chips de plátano verde con crema agria y dos sodas de limón 50 mil pesos es a la entrada de localidad el primero el primero además el local les quedó hermoso ustedes son unos artistas en esta vaina no me quieren adoptar claro vamos a ver qué tiene el combo aquí en canoa si quieren comida súper súper artesanal vengan y prueban este lugar puro barrio acá puro barrio vamos vamos adentro a probar el combo 321 acción todo ya comida tuya colombiana la comida tradicional si hay que rico de los platos todo lo que yo pedido acá todo me sale es recuerdo mucho los frisoles y la sopita el mondongo el ajíaco la frijolada huevos pero aquí también tienen como y saciables amigas que tienen como y saciables aquí de tolla en el localidad de entre de plaza claro bueno entonces mira la sopa es el tradicional ajíaco santafereño es una locura así y bala sobre barriga que es una de las carnes que más se mueve es la más rita de acá para la sobre barriga acompañada de papita chorreada arroz y guacamole y guacamole dos platos por tan solo 50 mil pesos o sea dos platos de esos dos ajíacos y dos sobre barrigas por 5 bien de la cabeza les afectó el 2023 2023 entonces seguimos precios bajos por favor regálame un combo insaciable de esos por favor y mire y si hay alguien que cocina sabrosos aquí la hermosura la negrita de mi corazón es la mirada de ella te amo dos combos sensacionales que consiguieron aquí en localidad en plaza claro la zona se llama localidad y queda en el segundo piso del centro comercial plaza claro chicas en las 50 en canoas y 50 en tolla tolla y estos postres que no pueden faltar los postres del favorito que rico entonces para que vengan y dicen quiero el combo insaciable y les van a servir esto trate de no quemarse que es importante el de tolla me parece típico delicioso yo estoy con un antojo de racco como necesitaba un tolla central así para calma falta digamos que aquí los platanitos las canoas de me parece un producto tan pero tan especial y tan diferente y rico porque si es sabroso hoy que buen platanito este cuál es ese pero tienen unos nombres es el presumida presumida que está incluido en como insaciables y este que es de pollo con champiñones se llama la camelladora perdón pero la papita chorreada es una papita chorreada sí sí señor papita chorreada de tolla se ve una vaina y con ese guiso ahí tiene arroz con guiso dios mío ábreme de eso como arrancamos de bien este qué delicia como de ser comiendo tenemos un bono de 100 mil pesos de regalo abajo de este vídeo dejar comentarios mencionando a la persona con la que quiere venir aquí a gastarse ese bono cinco restaurantes puestos en una misma zona se llama localidad localidad segundo piso del centro camisar plaza claro pregunte localidad insaciable y le van a mandar acá hay donde fueron los insaciables hágale pues recomendado este postrecito de suspiro de maracuyá suspiro pasión de pasión bueno dije que el de maracuyá y este es de galletitas de chocolate gran lugar no me gusta un nuevo lugar recomendado para que vengan a parchear en serio todo lo que uno consigue en el barrio como la parte más bonita de los barrios puestas en el centro comercial les tengo el plan vacaciones vienen a el centro comercial plaza claro suben comen en localidad y despues ya para así los cines de acá están bien bacán ahí lo tienen se llama localidad segundo piso del centro comercial plaza claro super recomendado el costado de caclón seis marcas diferentes pura gastronomía de barrio platos diferentes que no va a conseguir en ninguna plazón en ningún lado esto es seguro todo artesanal todo de barrio todo delicioso suscríbanse a este canal compartan este vídeo y ayudemos a mostrar más emprendimientos para los comentarios para el concurso comentario con quien se va a venir a gastar un bono de 100 mil pesos aquí en localidad